bueno maestro vamos a hacer otro vídeo ahorita con esta troquita que este es un espad normal maestro, es un pequeño espad que hay que hacer, solo son dos golpecitos que venían y algo sencillito, pero pueden ver tan chiquititos son, solo se le echó un poquitito de bando y ahorita se le va a hacer un espad, pero vamos a hacer este vídeo para que miren que también hacemos vídeos gorditos y para que se entretengan un poquito y la página esté produciendo vídeos entonces ahí estamos, más o menos hasta dónde le van a pintar maestro? vamos a pintar todo el lado todo el lado? yo pensaba que solo un espad le iban a hacer un pedazo? no, porque como ya tiene aquí hay que ponerle textura hay que hacerle... o todo el panel se va a pintar? sí, es mejor pero solo estos dos golpes hay? solo esos dos golpes hay ahí vamos y así nos dejamos y ahorita regresamos con el primer y ya cuando estemos reparando y la pintura este vídeo va a incluir todo, estos dos banditos, el primer y también la pintura para que sea es un mismo porque es chiquito va? sí, ahí está y saludos también para los de México, para los de Guatemala, para los de Honduras para otros países, Canadá que lo están viendo, Cuba, Puerto Rico, también mil gracias por su apoyo y ahí vamos, ya vamos a echar primer ya solo en los dos pedacitos que... este es listo, bando nada más, pensaba que era un espad, pero no se le va a hacer espad, no, pues le va a pintar todo el panel es una misa y así vamos, echándole ya... primer a este pedacito, le tenemos que echar textura de este lado y después para pintarlo porque lleva textura un pedacito y así quedó ahorita le vamos a seguir echando y así le mostramos después ok amigos, vamos a un nuevo vídeo de una misa Frontier Silver en la pre-esquina espero disfruten del vídeo gracias, saludos a todos los que nos siguen Dios malo bendiga nos besamos a todos los que nos siguen a todos los que nos siguen gracias, saludos a todos los que nos siguen gracias, saludos a todos los que nos siguen amigos, les voy a dar un tip cuando tengan escrachas lejos de donde se va a pintar para que se vea más o menos bien el carro, que al cliente le guste se le da un tachar para que ya cuando seque, le eches click y pareciera que que está pintado este es un consejo que les doy para que su trabajo se vea más limpio un tachar con la misma pintura y el pino de se lo va a perderse y el pino de se lo va a perderse y el pino de se lo va a perderse y el pino de se lo va a perderse en el pino de se lo va a perderse ok amigos ya se acabó la pintura como lo ven ya está cubierto ahora esperar que seque para ponerle su clear espero que lo vean esperamos que sepa todo clear y 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 ok amigos hemos terminado el video como ven ya esta terminada la camioneta espero les haya gustado este video gracias por tener el tiempo de inscribirse y mandar sus comentarios saludos espero que estén bien hasta el próximo video que Dios los bendiga bye